Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy traigo para ustedes un nuevo video y esta vez se trata de otra mascarilla. Hoy quiero compartir con ustedes una que es bastante, bastante básica y sé que muchos de ustedes ya la conocen, pero para mí es como lo máximo. Es como una de las mejores mascarillas que siempre podemos hacernos y es esa mascarilla que tiene avena, leche y miel. Si quieres saber cómo la hago, porque nunca la has probado antes, quédate a ver el video hasta el final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, si vieron que es muy, 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 muy fácil esta mascarilla de hacer. La verdad a mí me encanta y yo suelo hacerla cuando me paso el PMD o el PMD, que es un producto que te hace una microhormaburación en casa. Es un aparatito, entonces siempre me queda la piel como un poquito resentida, me queda un poquito seca. Entonces lo que obviamente busco con esta mascarilla es hidratarla, mantenerla mucho más bonita, que me ayude con mis problemas de manchas o problemas del tono de la piel. Porque sí, ok, sé que muchas personas quizás digan, pero es que Katy nos está compartiendo estas mascarillas, pero tiene la piel manchada. Ok, sí, la tengo manchada, pero mantengo a raya los granitos y barritos. Son dos cosas totalmente diferentes. Las manchas es un tema con el que he estado lidiando muchísimo. Entonces digamos que con estas mascarillas lo que busco es ayudarme. Te pido entonces que si este video te gustó, le des deditos arriba y lo compartas por medio de tus redes sociales. Que invites a tus amigas, a tus amigos, a tus primos, a quien tú quieras. Y si quieres, te espero también en mis redes sociales. Me encuentras como Katy Gámez en alguna de ellas. Y también puedes visitar mi blog en www.katigames.com.co porque por allá tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos otros tips que te pueden servir. Así que no es más. Les dejo un abrazo gigante a todos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!